Hola maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenido. Seguiremos ayudándote a descubrir qué te pregunta sobre los famosos en nuestra página. Para ser el primero en recibir información sobre nuevos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ver nuestro vídeo. Puede apoyarnos aún más haciendo clic en el botón unirse. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder instantáneamente a las últimas noticias. La noticia de que Kieran Bursin se enojó con un comentario como, ni siquiera Han ya te conoce, causó gran repercusión en el mundo de las revistas. La reacción del famoso actor ante este comentario sorprendió tanto a sus fans como a los seguidores de la revista. Los motivos del enfado de Bursin ante este comentario aún no están claros. Sin embargo, se cree que esta reacción se dio en contra de especulaciones sobre la vida privada del actor. La reacción del famoso actor ante este comentario también tuvo amplia repercusión en las redes sociales. Los fans de Bursin esperan con impaciencia cómo reaccionará el actor ante los comentarios negativos que se le hicieron. La reacción de Kieran Bursin ante este comentario, ni siquiera Han ya te conoce, se ha convertido en un tema de gran discusión en el mundo de las revistas. Los comentarios sobre la relación de pareja y la vida privada aparecen de vez en cuando en la agenda de las revistas. Se dice que la reacción de Bursin a este comentario es el deseo de proteger su propia imagen. Parece que el famoso actor reaccionó a los comentarios negativos que le hicieron no guardándose silencio. La reacción de Kieran Bursin ante este comentario, ni siquiera Han ya te conoce, también sorprendió a sus fans. El hecho de que el actor respondiera tan claramente a los comentarios sobre su vida privada ofrece una nueva perspectiva sobre su carácter y su postura. Parece que la reacción de Bursin ante este comentario despertó gran interés en el mundo de las revistas. Se agradece la resistencia del actor a los comentarios negativos dirigidos hacia él al no quedarse callado. La reacción de Kieran Bursin ante este comentario, ni siquiera Han ya te conoce, parece seguir dando de que hablar en el mundo de las revistas durante mucho tiempo. Los comentarios sobre la relación de pareja y la vida privada parecen seguir en la agenda. La reacción de Bursin a este comentario tiene el potencial de cambiar la percepción de su carácter y personalidad. Si el famoso actor adopta una postura clara contra los comentarios negativos que se le hacen, puede aumentar su respeto ante los ojos de sus fans y seguidores de la revista. Si, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por mirarnos. Estén atentos para obtener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale me gusta al vídeo, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos vídeos, mantente saludable, adiós.